Otro señor, otro señor, este número 50, Eduardo Carlos Peña, Eduardo Carlos Peña y Marcelo Carlos Peña, animadores, animadores de ellos, vamos ahora con la número 18, que yo sé, que los más viejos, el cuello va a ver, el cuello va a ver, el cuello va a ver, el cuello va a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!